En esta época de la tecnología no debería permitirse hacer procedimientos a ciego. Entonces, los procedimientos guiados por ecografía pueden ser cualquiera. Y esto es para la paracentesis. Ahí ven los intestinos moviéndose, y esta es cantidad de líquido. Nos ha pasado también, que normalmente nos llaman después siempre, cuando la paracidofrusta. La técnica habitual, obviamente es en fósil aquí izquierda, pero a veces el líquido es poco y está distribuido diferente. A veces también se dice que lo pueden hacer en la fósil acá derecha, pero existe riesgo de pulsar el ciego. Entonces esta es la manera estática que es ver el líquido y marcarlo, lo que se llama. Y de ahí entro. O la manera dinámica que es entrar en vivo. Pues acá ven que está entrando la aguja. Estos son los intestinos. Y con seguridad no voy a pulsar ningún intestino. De ahí aspiro todo lo que tengo que aspirar. Pero miren acá, ¿no? Esta es la vejiga. Estos son los intestinos. Y esto es un pequeño espacio. Que no hay forma de saberlo sin ecografía de yo poder no llevarme la vejiga o llevarme la intestina. En cambio con esto lo delimito y entro por acá. Con mayor seguridad. Y ha pasado cuando no podían. A veces la única fosa que tenía era la vejiga. Pero a ciegas yo voy a tener miedo de pulsar la vejiga. Pero en cambio con la ecografía. Mira acá está, acá hay líquido. No hay riesgo porque la vejiga está vacua. Entonces una paracentesis frustra se transformó en una paracentesis segura. Y se obtuvo líquido para tener el diagnóstico del paciente. Y esto no demora. Más que... Porque otros lo que hacen. Bueno, vamos a pedir la ecografía para marcar. Primero tramitar la orden. Sacar la cita. Trasladar al paciente. Pero ojo, ¿no? La gente cree que... Ojo, esta marcaje entre comillas es en el momento. Si ustedes sentaron solamente al paciente. Que le decían... Esto ya se perdió. No sirve. Ese marcaje no funciona. Ni para tórax ni para el goma. Porque esto ya se movió. Pero si yo después de una hora que le hicieron la ecografía. Le decían llevar a mi paciente. Porque le decían ahí preparo todo. Me voy a usar cualquier cosa. En cambio, como le corras tu pabellón. Está en decúbito. Y ahí mismo. Ya tienen todo preparado y lo hacen. No solamente desarmaron tiempo. Recursos. Tiempo. Dinero. También.